ok bueno para acabar rápido el coche viene con un motor de cepillos y viene con el control de velocidad y el receptor integrados originalmente ya ahorita ya de este coche ya ha pasado por varias modificaciones y yo creo que el motor con cepillos que le puse ahorita está bien el control de velocidad sin cepillos que le había puesto funcionaba bien pero lo que no me gustaba era de que estaba rompiendo mucho los engranes y pues la verdad es algo pues algo difícil no para estar comprando y comprando y comprando y pues como que no está la economía como para estar tirando dinero así ok bueno entonces un punto de vista sobre este wl toys 12 428 el coche salido de la caja es bonito es muy bonito sí pero si quieres un coche ya para estarle metiendo mano si quieres un coche más veloz pues si vale la pena comprar un coche no sé ya tratar o intentar de hacer una inversión ya a algo de un poco de calidad a algo de un poco de más calidad para este es este fue mi primer coche para empezar a modificar este ha sido mi primer coche ahorita cuento ya tengo este tengo un truque y los y el nitro y tengo un red cat de hecho la electrónica que le había puesto a este se la puse al red cat luego se los muestro para que lo vean todo esto de las piezas metálicas los espaciadores los amortiguadores de aceite si no quieren gastar mucho el coche es bonito sí y saliendo de la caja supuestamente de 50 km por hora no los da yo creo que cuando mucho saliendo de la caja de unos 40 38 km por hora con la electrónica de cuatro mil trescientos setenta cada vez que la había puesto yo tengo un vídeo y lo más que llegó a dar y la verdad que se me acabó al espacio llegó a dar 65 km por hora pero creo que para este coche arriba de 50 km por hora ya es demasiado yo creo que no he tomado la velocidad con este motor lo quiero hacer lo quiero hacer porque ya así como está yo considero que ya lo voy a dejar así yo considero que ya lo voy a dejar así es bonito el carro sí pero si la verdad si se ha hecho algo de inversión para empezar si quieres cambiar electrónica es cambiar todo absolutamente todo servo controlador de velocidad motor tienes que conseguirte conseguir una radio esta batería es de tres celdas es pequeñita de 1400 miliamperes es una lipo dura aproximadamente unos 10 minutos 10 12 minutos depende de cómo lo estés usando para mí mi punto de vista el coche saliendo a la caja lo que se le tiene que hacer es cambiar amortiguadores por motivadores ya rellenos de aceite y los expansores los neumáticos yo compré estos porque estos más y me salían más caros que estos y esto la verdad se me hace que le da buen aspecto al coche no sé si yo estoy mal van a decir muchos hoy espero pues que es un coche económico si es un coche económico pero si ya quieres hacer más cosas con él se vuelve un coche caro la verdad se vuelve algo caro bueno espero que les haya gustado ver un poco de lo que se le ha hecho aquí está la flecha cardano